¡La Chica! ¡La Chica Positiva! ¡La Manos Arriba! ¡La Manos Arriba a todo el Mundo! ¡Ey! 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 ¡Y así bailamos! ¡La Chica Positiva! ¡La Chica Positiva! Yacuabamba canta conmigo esta canción que es el éxito Oiga señorita Una cervecita Me encuentro solito Hoy no tengo a nadie ¡Vamos! Quiero tomar, quiero brincar Porque tú eres, tú eres mi chica Tú eres mi chica ¡La Positiva! ¡Vamos! Que no me niega nada Al ángel ego y todito Y también con su yapita Porque nosotros somos creadores de nuestros propios éxitos ¡Ey! 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 ¡ Oiga señorita, una cervecita, me encuentro solito, hoy no tengo a nadie Quiero tomar, quiero brindar, porque tú no eres, tú eres mi chica, tú eres mi chica La positiva, la que no me niega nada, a la que le doy todito, y caigo con su ya pinta Dos de la mañana, suelta mi celular, voy a mirar quién es, mi chica positiva Ya ves que la gente, pero se trata, se va parando, se va parando, se va parando el corazoncito Por mi chica positiva, a la que le doy todito, y caigo con su ya pinta Una miradita en la calle, una nochecita en el baile, unas caricias en el cuarto Tú, tú, tú mi chica positiva Una miradita en la calle, una nochecita en el baile, unas caricias en el cuarto Tú, tú, tú mi chica positiva Y las manos arriba Hombre y mujeres con las manos arriba Hombre y mujeres con las manos arriba Recorremos hoy el Perú Con la chica positiva Wilson Benítez Oiga señorita Una cervecita Me muestro solito Hoy no tengo a nadie Quiero tomar, quiero brindar Porque tú eres, eres mi chica Eres mi chica la positiva La que el mundo niega nada A la que le doy todito Y caigo con su ya pinta Voz de la mañana Suena mi celular Voy a mirar que eres Mi chica positiva Ya vengo, ya vengo Esperando tronco Se va parando, se va parando Se va parando el corazoncito Por mi chica positiva A la que le doy todito Y caigo con su ya pinta Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cuarto Oh, oh, oh Tú mi chica positiva Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cuarto Oh, oh, oh Tú mi chica positiva ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Ave, ven, mi chica! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sigue zapateando! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Y así lo disfrutas! ¡Ya coagasta! Éxito original De Wilson Benítez ¡La chica positiva! Ahora sí cantamos todos Oiga, señorita, quiero Unas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Drasolid! Hoy no tengo a nada Todos Quiero tomar, quiero Porque tú eres Tú eres Tú eres mi chica ¡Vamos! La que no me niega a nada A la que le doy todito Y cambie con su llamita Oiga, señorita Una cervecita Me encuentro solito Hoy no tengo a nadie Quiero tomar Quiero brincar Porque tú eres Tú eres mi chica Tú eres mi chica La positiva La que no me niega a nada A la que le doy todito Y cambie con su llamita Dos de la mañana Suena mi celular Voy a mirar Quién es Mi chica positiva Chapeño, ya peño Esperando pronto Se va parando Se va parando Se va parando Corazolidio Por mi chica positiva A la que le doy todito Y cambie con su llamita Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cor Tú, tú Mi chica positiva Una miradita en la calle Una nochecita en el baile Unas caricias en el cor Tú, tú Mi chica positiva Cha, 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 cha Zapatearito Cha, 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 cha Zapatearito Cha, 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 cha Dale Eso, 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 eso Wilson Perique La chica positiva Eso, zapatearito Eso, zapatearito Eso, zapatearito Me pongo a tomar, me pongo a gozar Porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar Porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva ¡Eso! ¡Dale, dale, chapaqueadito! ¡Dale, dale, chapaqueadito! ¡Dale, dale, chapaqueadito! Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva Me pongo a tomar, me pongo a gozar, porque eres mi chica positiva ¡Dale, chapaqueadito! ¡Anaía Producciones! ¡Eso! 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 ¡Dale! Vea lo que sí, señores